El financiamiento para gastos de campaña, según las cuentas del IFE, fue para el partido de más de 115 millones de pesos. ¿Sabe usted en qué se aplicaron esos recursos en la campaña y saber si usted en particular debió un salario durante este tiempo? Mira, de esos 115 millones, más o menos la mitad le tocaron a mi campaña presidencial, y el resto a todas las campañas de todos los candidatos a Estados federales, senadores y locales. Y de esos 50 millones están perfectamente habilitados por IFE, ahí no hay ninguna sorpresa, hay un escrutinio milímetro a milímetro de peso o a peso que hace IFE el transparente y ahí no hay manera para dónde hacerse. Yo no llevo la contabilidad, no sé exactamente en qué se ha gastado, pero tú puedes accesarlo, es información absolutamente pública. Yo no debengo ningún salario en este caso, yo la condición que puse para aceptar la candidatura, bueno, una de las que puse fue que no me costara la campaña, bueno, no me ha costado, estoy tablas ahorita, en mi cuenta de cheques, en mi cuenta de ahorro, bueno, no me ha costado, eso es lo que puede ser, ¿no? No le he puesto un peso. De ganar la presidencia, ¿cuál sería su primera decisión? El primero, nombrar un secretario de Gobernación con la estatura que ya comenté, y responsabilizarlo pública y políticamente de la conducción del proceso de reformas estructurales, empezando por la reforma de los archivos. Bueno, pero claro, habría que convocar al Gabinete de Educación, crearlo como existe, y sentar en una meta como esta al secretario de Gobernación, que serías tú, al secretario de Hacienda, que serías tú, al secretario de Educación Pública, al secretario del Trabajo, y a la dirigencia magisterial, y comprometer a todo el mundo con una ruta crítica muy clara, y también estaría sentada acá, sentada, bueno, no sé quién vaya a ser todo abierto, el secretario de Seguridad o la secretaria de Seguridad Pública, porque va a haber que lidiar con movimientos radicales, magisteriales, que se van a oponer a la revolución administrativa. Entonces, pues hay que prever que políticas se van a seguir para evitar que extorsiones, que atajen, bloqueen, y pongan encaje a la ciudadanía de varios estados de la región. ¿Cuál es la calidad de Educación ahorita en México? Dispareja, muy muy dispareja, estados muy malos, muy muy malos, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, estados muy buenos, como Nuevo León, Aguascalientes, California, en alguna manera Chihuahua, estados medianones, como este, hay que decirlo, bueno, muy dispareja, muy muy dispareja. Aquí para nosotros tenemos el Valle de Cuatro Ciénagas, un valle muy importante no solo para Coahuila, sino para todo el país, y desde hace varios años, varias décadas, ya se encuentra en grave peligro, de acuerdo a estudios que se han hecho por parte de la universidad, ¿cuál sería su propuesta, por ejemplo, en materia ambiental para este asunto en particular? En primer lugar, crear la Entidad Nacional Reguladora del Agua, porque la Comisión Nacional del Agua no ha podido, no tiene capacidad para ejercer una actividad reguladora eficaz en el país, eso es obvio, no se discute porque es evidente, que hay un fracaso regulatorio en materia de agua, y lo que habría que hacer en Cuatro Ciénagas es expropiar, o comprar los derechos de agua de todos los agricultores del Valle de Cuatro Ciénagas, que están desperdiciando, sobre explotando los acuíferos, e impidiendo el abastecimiento ecológico a las pozas de Cuatro Ciénagas, por desperdiciar el agua en una agricultura, posiblemente no sustentable. ¿Cuál sería su mensaje para los candidatos, si ahora, justamente el domingo, el día de la elección, no haya la plaza? Se lo tomen con calma, que descanse, que estén atentos a los resultados electorales, que la forma lo respeten, y que los que pierdan, feliciten a los ganadores. Este resultado que ha arrojado el proceso democrático que ha vivido el país en las últimas dos décadas, pues pareciera como que no ha arrojado los resultados que esperábamos. Es decir, tenemos un Congreso muy dividido, en donde se traban muchas iniciativas, donde no han avanzado reformas que demanda el país. Es decir, ¿es en realidad esto a lo que aspirábamos? Pues mira, creo que es una pregunta muy importante, y yo creo que a lo mejor subía a esa pregunta la idea que tienen algunos de optar por un régimen parlamentario en México, en donde realmente sean los parlamentarios electos, de manera proporcional, quienes elige a un presidente del gobierno, como ocurre en España, en varios países indígenas. Yo no estoy seguro que esa fuese la mejor solución para mí, porque también tiene sus ventajas un régimen presidencial. Pero necesitamos un régimen presidencial con un presidente que tenga capacidad de liderazgo, porque el que un partido no tenga mayoría absoluta en el Congreso no quiere decir por definición que estén bloqueadas las personas, sino más bien que hace falta liderazgo, que hace falta convicción, capacidad de convencimiento. Yo creo que la opinión pública no es sólida, el favor de la reforma es que les haga pagar a los políticos el costo de la libertad.